El mes de septiembre yo creo que no solo para este ayuntamiento, para todos, este fue un balde de agua fría, cuando nuestro gobernador nos dijo que el mes de septiembre no nos lo iban a pagar, yo aquí pues nos llegó si acaso el 30%, y lo demás pues ya se perdió por ahí, en esa famosa licuadora, pues tenemos que seguir adelante, no por eso, pero sí nos retrasó un poquito aquí en la administración ese recurso, y ya de ahí para adelante pues nos han ido mandando el recurso del municipio, que es el fondo general, en el demás pues no hemos tenido ningún problema, nos falta poquito por ahí todavía de este mes de noviembre, pero nada comparable con el mes de septiembre, ahí sí pues nos fue mal, y pues lo digo con toda honestidad que sí nos atrasó ese pago, sí nos hizo mucha falta, pero pues como le digo vamos a tener que seguir adelante, no pasa nada, vamos a tratar de ir solucionando poco a poco. Yo tengo fe en nuestro gobernador, que pues nos va a echar la mano por ahí en diciembre, nos hizo mención y pues tenemos la fe depositada en él, para salir adelante en esta administración. ¡Gracias!